Mis queridos OUYITIS Todos la conocen con el apodo de Chona Oigan, pues vengo llegando a mi casa, fue un día pesadito, hay muchas noticias buenas, pero no se me olvidó regar mis plantas, ya me subí a mi terraza y es que riego lunes y jueves, aunque sea tarde, pues ya la regué, estoy muy contenta porque chequen, chequen lo que ya empezó a nacer, miren, tengo buena mano. Por fin nos toca hacer un poquito de parkour, a ver qué tal, espero que no se le den que no haya ningún contratiempo. Perdiste? Ya me despacharon. A mí me despacharon. A mí me despacharon, se le dan la palanquita, como si se muenca, y se mueve un chingo paeja. A mí me despacharon de Г Costa Rica, pero enoce me despacharon. ¡Vamos! ¿No se van a escoger a mi? ¿Vale? A mi? A mi? ¿cómo? ¡Suscríbete! No me acuerdo los 200 de la 10. ¿Pero qué? ¿Crees ganarle alguna a mi? ¿Lo creen lograr? Oigan, les acabo de hacer una broma a Lili, a Mabo, a Kami y a Ani de que se pueda hacer un reto y los tengo como locos haciendo un reto. Hice trampa. Ya vale madre porque ya se dieron cuenta de lo que les estaba contando . Ya fui a grabar. Estamos en grabación Míralos, míralos Ahí está el Romanelli, la Lili tomando su agüita El Mau haciendo Ya entrené, ya cheque Ya me voy, tocó la montaña hoy Un rolecito para que me pegue el solecito Un poquito Hoy y mañana y toda la semana Que tengan buen día Buen día Hoy es uno de esos días En los que de verdad me siento Sumamente agradecido Por tener un hogar Y estar tan tranquilo en mi sofá Acostado Pensando Disfrutando el momento Que belleza Que buena vida Por estos momentos De reflexión De estar presente Es que vale la pena Aunque a veces se nos olvida Aunque a veces Por andar en otras cosas Los dejamos pasar Cuando llegan Así como estos momentos Que paz se siente Gracias por un día más Por esta vida Y nos vamos a activar ya Pero Está algo fuerte El sol El calorcito Pareciera que la pista es negra Pero no Ya Está desgastada Y esto hace que absorba más calor Recuerden usar bloqueador Ya traigo una de manga larga Miren Pero El short no Y Traigo algo para el cuello Este me lo voy a subir un poquito más Para no estarnos Tostando Bueno ya terminamos Está bastante calorcito Está bastante calorcito Y Se nos acabó el agua Y empecé A tomar agua de la llave Y Salma dice que Que vio en un lugar Un artículo Que está patentado Fundamentado Bueno Que tomar agua de la llave Te mancha los dientes La verdad Creo que No sé Yo siempre tomaba agua de la llave Y no sé Díganme Si Si esto es cierto O un mito nada más Oye ¿A poco hiciste desechar gasolina? Ya La verde Regular Esa es negra Mi racita Yo sé que Todo el mundo Lo hacemos La luchita Para Para trabajar Y para comprarnos Un carrito Una truquita O algo Pero que dirían Si se pudieran ganar Una mamalona de esas Miren nada más Una de esas Solamente Por comprar un boletito De De 1700 O 1600 pesos ¿Cómo la ven? ¿Les interesaría? ¿Les llama la atención? Comenten Todo el color Ahora es blanco y negro Y también may no ser Y no desearía? No es más 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 El carrito O No es más ¡Suscríbete al canal!